El director nacional de inteligencia de Estados Unidos, James Klipper, anunció este jueves que presentó su renuncia, al tiempo que el presidente electo Donald Trump forma el nuevo gobierno. Klipper coordinó el trabajo de 17 agencias de inteligencia de Estados Unidos durante seis años. Añadió que no estará disponible para trabajar el día que el gobierno de Trump asuma sus funciones. Turquía expulsó a más de 20 mil miembros de las fuerzas dejadas desde el fallido golpe de Estado por parte de la milicia a mediados de julio de este 2016, informó este jueves el presidente turco Rizep Berdogan. De esta cifra, 16.423 eran estudiantes de academias militares y 3.665 personal del ejército. El gobierno prevé reclutar a 30.000 nuevos cadetes para cubrir las vacantes. El presidente de Egipto, Abdel Patah al-Sisi, emitió este jueves un decreto para perdonar a 32 personas detenidas por diversos cargos. La mayoría de los indultados son jóvenes universitarios que estaban en detención preventiva por su participación en delitos relacionados con protestas, publicación de críticas y discursos antigubernamentales o en contra de su religión. La excandidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, llamó este jueves a los estadounidenses a renovar la lucha por un país más unido. Ante su derrota electoral que dejó al descubierto, las profundas divisiones nacionales, crean en su país, luchen por nuestros valores y nunca, nunca se rindan, pidió la exsecretaria de Estado. Una fosa común descubierta hace 10 días por las fuerzas de seguridad iraquíes cerca de Mosul, en el norte de Irak, contiene probablemente los cadáveres decapitados de al menos 300 expolicías locales ejecutados por la milicia terrorista del Estado Islámico, informó este jueves la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Los expolicías asesinados habrían sido capturados por el Estado Islámico a finales de octubre.